¡No! ¡La policia! ¡No! ¡No! ¡La policia! ¡No! ¡No! ¡La policia! ¿Qué quieres, feo? ¿Cómo te llamas? ¡No! ¿Cómo te llamas? ¡Está bien! Me llamo Roberto Fernando Francisco Javier Julio Martínez Sánchez Brambila. ¡Ay! ¿Qué hay en la mochila? Cosas de escuela. ¡Dígame la verdad! ¿Qué quieres? ¡Soy inocente! ¡Chones! ¡Chones largos! ¡Chones! ¡No! ¡Más chones en la mochila! ¡Papel! ¡Chicle! ¡Saca punta! ¡Tijeras sangrientas en la caja de lápiz! ¡Yo quiero un abogado! ¿Dónde estaba ayer por la noche? ¡En la escuela! ¡Mentiras! ¡Ay, no te creo! ¡Yo he organizado mi cuadernos, carpetas y libros en mi púpitre! ¡Vamos a investigar! ¡Que era para su propio bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!